Música Buscando promocionar el turismo local, la Municipalidad Provincial de Huari, liderado por su alcalde, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, viene emprendiendo el mantenimiento y recuperación de la senda a la catarata María Giray en las alturas del poblado de Acopalca, en la provincia angachina de Huari. Música El proyecto turístico está fundamentado en el mantenimiento del camino de herradura que inicia en la central hidroeléctrica, así como la refacción de los muros adyacentes con piedras lajas y pachillas que hacen fácil el acceso por el sendero. Música Sí, se han venido realizando trabajos en la catarata María Giray, en el tema de los paneles informativos, en el pintado, también en el camino de herradura. ¿Un proyecto o netamente un trabajo para rescatar las zonas turísticas? No, esto está dentro de un proyecto que consta en el mejoramiento de la infraestructura turística para poder resaltar todo lo que tenemos y dar a conocer a nuestros visitantes, ¿no? Porque en estas temporadas tenemos afluencia de ellos, ¿no? Música El proyecto emprendido por la comuna provincial mediante la Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental ha puesto énfasis también en la recuperación de los paneles informativos, las mismas que han sido construidos con maderas y pintados con lacas para bloquear la humedad. Los cuadros llevan información de la flora y la fauna silvestre. Música Recorriendo los puentes sobre el río Chachal, las montañas y quebradas, se aprecia la majestuosidad de la catarata de María Giray, que con su velo blanco encanta a propios y extraños que la visitan. Los integrantes del proyecto realizaron la limpieza de los desechos inorgánicos como plásticos, botellas descartables que fueron dejados por los visitantes, por lo que es urgente hacer un llamado a los visitantes de no arrojar la basura en el lugar. Anca Gavilán Nombre científico Geranoaetus melanoleucus Aguilucho de gran tamaño, cabeza y zona dorsal gris oscuro o plomo. Existe una subespecie en el Parque Nacional Huascarán que presenta la zona ventral blanca con líneas grises. Su hábitat está en una gran variedad de ambientes, muy frecuente en lugares cercanos a Copalca, acechando a las aves de corral, ave de rapiña, se le encuentra hasta los 3.500 metros sobre el nivel en mar. La Municipalidad de Huari tiene como propósito atraer a los turistas, tras este trabajo de mantenimiento y recuperación del camino, a esta joya de la naturaleza que se encuentra sobre el follaje de la naturaleza. Así es que, busca sus encantos de la Catarata María Giray visitando. La Municipalidad de Huari